Ha dejado, porque Kael Becerra que está con nosotros ahora. ¿Cómo estás Kael? Bienvenido. Bien, ¿y ustedes? Con una pena tremenda me entero a través del diario. Así de, súper sorprendida. Que dejas la actividad con tanto talento, con tanto atletismo todavía para entregar a nuestro país tan joven. ¿Por qué esa decisión? La respuesta más directa es porque me di cuenta de que es hora de traspasar estos 10 años de experiencia, de haber estado por todo el mundo a las nuevas generaciones. Soy convencido de que hay que saber salir del juego cuando es momento correcto. Me salí en mi pick, hice mis mejores marcas a fines del 2011. Y soy convencido desde mi experiencia universitaria y mi profesión como ingeniero de que es hora de que Chile se iguale al nivel que tiene en otras áreas. Se iguale también Chile en el deporte y que seamos reconocidos mundialmente en el deporte. Pero tú te retiras por una lesión puntual. O sea, eso también fue sorpresa. No es que nosotros conversemos todos los días con Karen por teléfono, pero uno tiene una cercanía y lo conoce. Te acompañé en la medalla que obtuviste en el sudamericano en Buenos Aires. Entonces sorprende que... Es una sorpresa mayor cuando dices que además tenías una lesión muy rebelde y que a raíz de eso incluso estuviste peligrando tu vida. Así es. Pero es súper top secret tu trabajo. La verdad que la vida del deportista de alto rendimiento es una vida bien en soledad. Uno está con sus metas bien altas y todo el equipo, tu familia, tus oficiadores trabajan por ese proyecto. Y en el caso puntual que tú mencionas de esta lesión fue más bien una enfermedad sistémica que hasta el día de hoy no hay un diagnóstico claro. Fue algo puntual que ocurrió en febrero del 2012, entrando en la recta final de los Juegos de Londres 2012. Y nos dejó a todos perplejos. Finalmente yo me recuperé de esta enfermedad. Estuve en la clínica 10 días internado, cada día peor que el anterior, donde los médicos la recomendación fue parar ese año, entregarlo. La verdad que los niveles de hemoglobina, de sangre, estaba todo muy mal. Pero la fuerza de ir a Londres, esas ganas, y lo dije también en la entrevista, en mi sueño pendiente, fueron más. Y por eso es que no lo quise compartir, porque yo dije, igual iba a intentarlo esos cuatro meses que quedaban. O sea, no me van con esta cosa y voy a salir a entrenar. Y lo dito hasta julio, hasta el último día que se podía hacer la marca. Y me despedí con una linda carrera en Bogotá, en 10.50. Y especialmente Bogotá también coincidió que el año previo, el 2011, fue donde hice mi mejor marca 10.26 y 10.20 con un poquito de viento. Así que fue todo muy simbólico. Y esa enfermedad fue la gota que regalzó el vaso, en el sentido de mirar lo que había hecho y que ya era hora también de cerrar un ciclo. ¿Sí o sí te querías retirar o hasta el último pensaste que a lo mejor terminar el año, terminar este 2013 con una competencia, sabiendo ya cuál era el horizonte? ¿Pero te apresuraste a lo mejor la idea, dudaste hasta el final? En cuanto a los deportes olímpicos, tu vida, la de tu pareja, la de tu familia, tus proyectos académicos, empresas, en fin, se planifica si tú estás entrenando cada cuatro años. Entonces, los timing que uno se va dando es, en el caso mío fue del 2004 al 2008, intentar Beijing. Quedamos al lado de esa marca. El siguiente ciclo mío, y que no se movía nada, era del 2008 al 2012. Y mi siguiente ciclo era 2012 al 2016. Y tomé la opción en el 2012 de no seguir ese ciclo. Y eso implica justamente tener que salir de las pistas, porque alto rendimiento, alto rendimiento, es todos los días y no hay otra actividad. O sea, el foco era la pista, en el caso mío, era los 100 metros. Y no hay posibilidades que recapacites si puedas coger la carganta, si la que quiere que corra, porque tenemos Juegos Sudamericanos en Chile, y la verdad es que, aunque tú me digas que pueden haber, no sé, ocho o nueve atletas que tengan buen desempeño en los 100, una aposta, nadie va a tener tu tiempo. Pueden haber tres o cuatro que tengan un tiempo interesante. Promedio bueno. Promedio bueno, pero obviamente con tu promedio, aún bajamos más el tiempo. ¿Sí o no? La gota amarga es el proyecto del relevo. Yo creo que fue un proyecto lindo, muy pionero, liderado por Carlos Moreno, traído desde Brasil, que ellos siempre junto en experiencia en ese país, trajo muchas cosas muy positivas en mi vida. Y se está armando, tanto así que históricamente clasificamos con el mejor tiempo a los Panamericanos a la final, pista cuatro, al lado de Jamaica, de Cuba. ¿En Guadalajara? En Guadalajara. Y en un año hicimos cosas históricas, tuvimos mala suerte en esa final, no pudimos llegar a la meta. Pero si me quedo con algo pendiente fue, bueno, con los juegos, haber ido a unos juegos como atleta y haber consolidado aún más ese relevo. Yo creo que era un proyecto lindo, pero las consecuencias se ven. O sea, hoy día se entendió en Chile de que atletismo ya no es un deporte individual, es algo de equipo. Y que a todos nos sirve que haya un Daniel Pineda, Isidora Jiménez, niños que vienen, y que ya no importa ser él más rápido. O sea, hay que cambiar esa mentalidad. Aquí lo que importa es que hayan diez tipos muy rápido y se escoja al final, el último día, a los cuatro más rápido. Exacto. Y que se trabaje en equipo. Que si hay uno que falla, pueda ser suplido y que no vayan mermas. Tú nombras a estos chicos nuevos. Está la Isidora, está el... Dian Muñoz. Claro, también él, la niña del nacimiento del disco. Sí, que fue una sorpresa. ¿Cierto? En fin, Joaquín Validán, que acaba de pasar adulto. Una generación nueva. Exactamente. Acaban de cambiar de categoría. Sí. ¿Y qué te parece esta generación? ¿Y cómo crees tú que vas a poder aportar desde fuera con ellos? Yo creo que se está dando que Chile, por fin, está en pie para hacer un cambio profundo. Eso significa cambiar la política en las bases. Y, particularmente, en este país, lo que no existía es una estructura de deporte universitario. Yo la conocí porque la Universidad de Chile me financió mi carrera durante diez años de ingeniería civil. Pude entrenar en paralelo. Entonces, hoy día puedo trabajar en el deporte. Pero eso no le pasa, quizás, a la gente de las Fuerzas Armadas, que también estudian carreras ellos, de los institutos, de otras universidades que no dan tantas facilidades. Y estas generaciones que tú mencionas, estos niños que vienen, todos estudian en la universidad. Y vengo saliendo ahora a una reunión de FENAUDE y de la mesa también nacional universitaria, donde se están cerrando los cupos al segundo Juego Olímpico que hay en el mundo, que es los Juegos Olímpicos Universitarios. De los cuales sí he podido ir en tres ocasiones. Es impresionante. Y obtener en el cuarto lugar, que ha sido hasta el minuto, y espero que en estos Juegos se rompa, la mejor marca o el resultado histórico. Entonces, si me preguntas a estas nuevas generaciones, hoy día hablábamos de varios de ellos que tú mencionas. Así que... Que venga la posibilidad, que tú te tuviste, de seguir entrenando y seguir al lado de la universidad, o dentro de la universidad. La competencia universitaria permite que la carrera del deportista se extienda por muchísimo más. Así, y tengamos la posibilidad de ver atletas muchas veces de 30, 35 años, en un peak de rendimiento increíble. Porque el atletismo, precisamente, tiene un peak de rendimiento mucho mayor. Sí, el alto rendimiento, y se ve esto muy claramente en el tenis, a veces en el fútbol, más claro que en este deporte, el tema de la madurez y la experiencia. Entonces, eso es algo que lleva años. Eso te requiere asistir a un par de Juegos Olímpicos antes de hacer tu mejor Juego Olímpico. Y ahí tenemos el caso emblema que tenemos de Gonzalo Barroalet, dentro de los mejores de carreras del mundo. Hoy día, él con 26 años, tiene un título de ingeniero comercial, y acá te ha sacado un título de magister, un MBA. Exacto. Y a la vez se está dedicando profesionalmente. Entonces, ese es el modelo, eso es lo que hay que ofrecer al deportista, porque hoy día, yo lo viví particularmente con esta enfermedad, yo me di cuenta que era muy frágil. O sea, hoy día, hay gente que se dedica profesionalmente al deporte, sin estudiar, y las garantías son cero. Entonces, yo creo que hay un tema profundo que hay que ver, hay que hablar de reinserción laboral a los deportistas. Pero, justamente, para no hablar de eso, que es muy delicado, yo propondría que todos los deportistas estudien, y que tengan una carrera, cosa que la reinserción no sea tema, y que las empresas, las instituciones, estén esperando a que se jubilen para contratarlos, para todo ese know-how de ellos, traspasarlos a sus empresas, colegios, universidades, porque lo que se enseña en la pista y en la competencia, a veces no se encuentra en las aulas. Tienes toda la razón, y ese punto que tú tomas muchas veces no es valorado por las universidades, y llegas de una competencia, ¿cuántas veces nos encontramos en campeonato, y dices, me tengo que ir, tengo una prueba gigante, y te matabas estudiando en el avión de vuelta? ¿Eso se podrá cambiar? ¿Podrán recibirlos como se merecen, como deportistas de elite dentro de su universidad, con un cierto privilegio? Sí, siempre que estén las garantías para que todos ganen, acuérdense del libre mercado, para que las cosas funcionen, todos los que participan en algún juego, en algún negocio, tienen que tener algún tipo de beneficio, no en el sentido solamente financiero, sino que acá las universidades hoy día se juegan su prestigio, porque existen ligas nacionales universitarias, que es algo histórico, que participan todas las instituciones de educación superior, entonces el ser una universidad campeona en volei o en básquet, que te ganaste el torneo de todo el año, te da un prestigio, entonces hoy día lo que se ha logrado, a través de FENAUDE, que es la Federación Nacional Universitaria, y a través de esta mesa, que junta al IND por primera vez, a FENAUDE, que representa a las universidades estatales, y también a DUPI en representación de las privadas, todos buscan sobresalir, y también hoy día, histórico, tú para poder competir en esta liga, en básquet, atentismo, o volei, tu universidad debe presentar tu certificado de notas, tu certificado de cursos, no puedes estar con promedios rojos, no puedes estar reprobando cursos, entonces ahí se obliga que la universidad ayude al deportista, es una motivación extra, entonces ahí se cierra este círculo virtuoso, y yo creo que la invitación es esa, o sea, yo me di cuenta, esto es por casarme en noviembre también, y yo quiero trabajar para que mis hijos, y los de todos los que están aquí viendo este programa, tengan esa posibilidad real, de entrenar al mejor nivel, y aquí yo veo el caso de Gonzalo Barrales, y también de estudiar, y de contribuir al país, y al final eso es. Bueno, eso puede ayudar al Ministerio del Deporte también, y todas las cosas que se buscan para mejorar, la actitud de los mismos deportistas, el trabajo de los mismos entrenadores, y también las federaciones, porque siempre a diario, aquí mismo también varios exponentes, han dicho, no, que la universidad la tuve que dejar, porque no me dejaba faltar, me colocaba problemas, o que la federación no pude ir con mi equipo, el otro día nos conocen, Karen se sorprendía, cuando hablamos con la gente del balonmano, que no tenían dinero para organizar una gira, y van dos elecciones mundiales. Casi que era un problema, cuando clasificaban a un evento internacional, por el costo que significaba. Ahora sí lo vamos a ocupar de ingeniero, el ingeniero Besterra. Ah, bien. ¿Planifiquemos? ¿Cómo planificamos, como ves tú, Santiago 2014 en el retorno para nuestro país? Las estrellas, lo que veía y nos vía. Pensando que el presidente pidió, ¿cuánto? 50 pegajas de oro. Una meta ambiciosa. Muy moliante. Qué linda, también me gusta esa palabra. Sí, está bien. Yo creo que se ha hecho un trabajo muy lindo, en cuanto a aumentar los recursos en el deporte. Yo soy testigo de que, yo estuve cuando se creó ADO, entonces a mí me tocó particularmente, a mis 20 años, vivir el que no había nada a ADO. Y yo le agradezco eternamente a ADO, que me sirvió de trampolín, porque hoy día se ve ese aumento, se ve esa infraestructura, hay más equipo, hay más viaje, entonces yo creo que se puede llegar a esa meta, especialmente apelando a esa cualidad de los chilenos, al estilo de Nicolás Mazú, Sí, el lugar de local. del guerrero, y yo creo que los chilenos tendemos a sacar lo mejor de nosotros, lamentablemente a veces acá en Chile y no afuera, pero yo creo que la oportunidad es única, y uno de mis sueños es ver el estadio nacional lleno, para asistir al atletismo, yo creo que eso no se logra desde la época que tú competías, o de una época que yo le llamo de oro, que tuvo también este país, y yo creo que es momento. Una figura que tú crees que va a destacar en atletismo, que es Isidora Jiménez Gonzalo Arvales. Ahí está. Viene muy bien. Nombres de expertos, ingeniero Becerra, analizando el atletismo. Vamos a correr la palabra después del certamen, lo voy a traer aquí a ver de esos nombres y otros, que me imagino van a hacer todo bien. Hay mucho más. Kael, nos tenemos que despedir, se nos hace increíblemente corto el tiempo, sobre todo con tanto que conversar, pero en el trabajo que estás haciendo tú, es importante, con el trabajo de los universitarios, y obviamente tu aporte en el 2014 va a ser vital para estos jóvenes que solamente se están mirando. Muchas gracias por la invitación. Antes que se vaya, que pregunta obligada a todos los entrevistados del deporte, ¿qué nombre te gustaría ver como ministro del deporte cuando esto ya se oficialice para el próximo año? Kael de Cerrado. ¿Pero por qué no? No lo dije yo. Bien, listo. Ahí no va. ¿Viste? Vamos a mirar a notar. ¿Te parece? Ingeniero, atleta, dedicado a su vida en el deporte. ¿Cuántos años desde que empezaste el atletismo? De los cuatro añitos que llevo corriendo, de los cuatro años, así que serían 22 años. 22 años en el deporte. Más ministros. Más ministros, jefa de campaña, carepita. Estamos teniendo. Gracias Kael por venir. Muchas gracias que estés muy bien.